de la ciudad de México. Hace diez años. Comenzamos. Nació un sueño. Hemos viajado contigo por todo México. Es un programa especial para todos los amigos que quieren recibiendo y compartiendo conocimiento. Gracias a ti rompimos fronteras. Convertimos a la ganadería en un solo idioma. Siempre en los mejores eventos ganaderos. Una década creciendo contigo. Muy, muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos y todos los productores empresarios. Es un suceso único. Este programa es patrocinado por Super Ganadería de Casilos Oro Fino Oro Fino Oro Fino Pues amigos, hemos llegado a otro de los lugares típicos de la crianza del Charolais. Estamos aquí con el propietario, Maurice Klaa, y su yerno, que es Dominique Compo. Nos acompañan, como siempre, con nuestro gran amigo Olivier, que nos viene haciendo la traducción y la conducción de estos programas de Ranchos de Hoy por primera vez en Francia. Aquí estamos con todo el gusto para llevarles a ustedes lo mejor del Charolais en esta tour por Francia con Ranchos de Hoy y Genes Diffusion, una de las empresas líderes mundiales en venta de semen de alta calidad genética. Bien, pues mi estimado Olivier, estamos aquí en una explotación que verdaderamente me causa mucho placer ver la calidad genética que tienen atrás de nosotros hembras gestantes Charolais. Si nos haces favor de seguir la conducción. Sí, pues aquí estamos hoy con el señor Klaa, que es el nacidor del toro Artois, que fue el toro más usado en Francia en los últimos años en la raza Charolais. Y su yerno Dominique Compo, que ya maneja el rebaño, ya que Mauricio se jubiló. Y pues es un rebaño que con un nivel genético altísimo. Por eso está interesante la visita, es poder discutir con ellos, saber qué son sus criterios de selección, sus prioridades. Entonces poco a poco vamos a entrar en los detalles. Muy bien, pues adelante, pues que te parece si le das sus primeras preguntas, el porqué es su pasión por el Charolais. Y a poco a poco puedo registrar etapa por etapa hasta tener un rebaño 100% inscrito. Y a partir de 1991, después de haber muchísimos problemas de velaje, yo pensé a la inseminación y comenzó solo por los genis, por los primeros. Al principio del genis, después de los vaches, yo asimí en febrero y en marzo. Entonces, hay que avanzar los velajes en febrero y 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 en febrero. Y a partir de hoy, ahora, que se ponen a 80% de la inseminación. Yo le preguntaría por qué Dominique te dedicaste al seguimiento, como la sentí también la pasión. Yo he estado ya en las explotaciones de Charolaises. Mi padre también tenía Charolaises y luego había el depar en retraso de mi beaupér. Entonces, decidí seguir con su lancación. Y aprovechó que Moisés se iba a jubilar para entrar en esa explotación que tenía ese nivel genético muy bueno. Y luego decidí me lanzar un poco en el sang en cornes y continué a acceder el troupeo sobre de buenas valores maternelles, el lazo y la aptitud al velaje. Muy interesante el tema, vamos a un espacio y regresamos aquí en esta sensación de ganadería Crianza de Charolaises. ¡Gracias! 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 A mis amigos los que todavía son muy... que no entendemos esa parte, que lo hagan porque yo lo he comprobado en mi rancho. Tienes que hacerlo para comprobarlo tú mismo y a mí no me costó nada hacerlo porque creí en el personal de Decasilos. Y es algo que considero que les va a ayudar mucho en su rancho. Cuando me lo contaban... Cada año hay temporada de secas. Todos los años es lo mismo. ¿Estás preparado para que tu ganado tenga la posibilidad de dejar de perder peso por las secas y poder tener un mayor potencial de producción de leche y carne? Decasilos. Te acompaña desde la preparación de la tierra hasta el ensilado de maíz. Decasilos. Una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos. Tu experto en ensilaje de maíz. Decasilos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, pues, que es que lo que podemos decir sobre la vache, al nivel de las origines, que es el défi de cuerpo actualmente, lo que dijimos antes de la IET. Aquí tenemos mucha desendencia de un toro de unos años atrás que se llama Jumper, que era un toro líder en su época. ¿Qué venía del rebaño que visitamos ayer de Udmán? Hay varias siejas de Atos, que era un toro de nacimiento muy fácil. El nos decía al rato que hay una gran variedad de toros, porque usa muchos toros distintos. Y ahora se usan más toros con prueba genómica. Y una prueba genómica no siendo tan fiable con la prueba de toro confirmado, mejor usar un abadico de toros para limitar el riesgo de un toro que no confirmara. Así que por eso usan una variedad de toros, hacen los acoplamientos dirigidos. Así que todo eso permite usar, como inseminan, pueden usar un número de toros más grandes. A nivel de los poids de veau, como se dice el año anterior, 45 kilos de poids de veau. 45, 45 kilos y 47, 40 kilos de poids de veau. A nivel de los pesos de nacimiento, pues este año no empezaron todavía los nacimientos, pero el año pasado el precio medio de las hembras era alrededor de 45, 46 kilos, y los machos alrededor de 48, 49. Y nos decían que el año pasado solo tuvieron tres cesáreas, pero no porque los cerneros eran demasiado grandes, era más por torsión de matriz o todo otro problema que tuvieron esas cesáreas. Pero solo tres sobre 119 partos, así que es muy poco. Y asistencia fácil, hablaba de unos 20 partos que tuvo que asistir un poco, pero que fueron fáciles. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de otros sobre los vaches? Aquí hablábamos del sangrón, aquí hay algunos que son mayoritariamente acuplidos con el toro, así que es un toro heterozigótico. Entonces, a nivel de acuprimiento, este lote de vacas, la mayoría son ya preñadas de toros sin cuernos, un toro como Merlin, por ejemplo, lo usaron bien el año pasado, es un toro heterozigótico. También cuando hay un toro homocigótico sin cuernos, los sin cuernos de buen nivel lo están usando, lo están poniendo en los acoplamientos. ¡Gracias! Balanza entre cantidad de forraje producido por planta aún en secas y mayor cantidad de almidón. Significa tener mayor cantidad de energía para la producción de carne y leche todo el año. Con Decasilos, esta temporada de secas solo te acordarás de ella. Cuenta con el potencial para aminorar pérdidas en tu ganadería y potencializar mayores ingresos en tus bolsillos. Decasilos, una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en el silaje de maíz. Tronador D Nueva tecnología, mejores resultados, más productividad. Tronador D Activos contra la maleza No, no, no. Nooon, no, no. No, no, no. No, no. ное que la gente fuera a la más productividad. No, no, no. No, no. Yo. No, no. Pues amigos, seguimos ahora con otra de las fincas de Charolais Aquí en esta región, ya muy cerca de la región del Charol Donde vamos a ir en un rato al museo La ciudad de Charol Donde se originó esta sensacional raza Me encuentro con Philippe Bernigó Él es un creador de alta genética Y estamos aquí con sus vacas adoradas Muchas gracias, Benci Bucuo, de recibirnos aquí Y nos seguimos con Olivier Él es el que nos sigue traduciendo Y capacitando, porque él es un técnico de Genes Diffusion Que se encarga de todo el área importante de esta empresa Para lo que es la genética Y nos ha hecho el favor de hacernos todo este tour Aquí por las diferentes ganaderías Pues yo he visto muy buenas ganaderías en estos días Pero esta se me hace sensacional lo que tenemos atrás Una selección que tiene Philippe, ¿no? Sí, es otra ganadería de punta, digamos, a nivel genético De Cerebaño salieron varios toros El último que ya salió en el catálogo hace dos años ahora Se llama Macao Y ya vamos a ver unas crías ya nacidas Y otro toro que estaba en el catálogo hace poco Se llama Isoar Y más atrás otro que se llama Sover Así que eso es la prueba que el nivel genético de Cerebaño es alto Muy bien Y es importante el cuidado de la vaca Y veo que no tiene problemas al parto Los terneros salen muy bien y muy tranquilos, relajados, se ven Es un poco la base de nuestra selección Eso ha siempre sido mi primer preocupación Para tener un troupeo fácil a vivir Hay que tener un desvelación fácil y a partir de ahí Todo se encha ¿Cómo se hace la selección para el acoplamiento de los sementales? Con los técnicos de la selección de la selección Y observamos los detalles de cada animal Y intentamos poner un troupeo en frente Que comble sus detalles Muy razonable Y pero ¿Cómo manejar un lote con tanta deficiencia de alta genética? Los animales son conduit un poco extensivo On intentamos hacer que ellos vean bien Que ellos aient bien un veau por año Que hay una buena creación en los pequeños Y luego los engraigan Entonces, yo diría que es extensivo Pero en teniendo una conducta appropriada Para que el animal le dégunte de su mejor de su mismo Para que sea la mejor creación posible Bueno, pues el punto equilibrio ¿Usted lo encontró en qué momento en su ganadería? Ah, sí Hace 20-30 años Yo estoy resté a 80 vaches Eso suffió para mi explotación Bien, pues muchas gracias, Filipe De habernos traído a ver esta vacada sensacional Y felicitarse por el manejo con una sola persona Amigos de la Huasteca Vean que sí se puede Cuando una persona se dedica a su labor del rancho Y no a delegar en el vaquero Que a veces el vaquero pues se va de fin de semana Y le da el traste a la ganadería Muy importante que usted esté al frente Todos los días Bien, Oliver, ¿qué te parece si vamos a otra parte Donde tiene ya el estabulado? Está bien, Pablo Y vimos aquí las vacas Ya se nos movieron de atrás Pero tenemos excelentes imágenes en la cámara de Ranchos de hoy Para que usted disfrute la pasión por el Charolais Aquí, desde Francia En este rancho, ¿qué se llama? Se llama... ¡Gaec! 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 No más alimento balanceado que de solo fibra para tu ganado con altos costos Híbridos tropicales que tienen el potencial para soportar altas densidades a la siembra con el manejo recomendado Menor susceptibilidad a las plagas, como la mancha de asfalto Alto potencial de más carreras por mazorca, así como de dientes por hilera y forraje por planta De Casilos, es el encilado de maíz que le brinda un alto potencial productivo a tu ganado De Casilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año De Casilos, tu experto en encilaje de maíz Tronador de Activos contra la maleza Es un producto bastante eficiente, económico y nos ha ayudado a limpiar nuestras praderas Nosotros, la verdad, estamos pensando en seguir usando ese producto debido a los resultados que nos ha dado Nueva tecnología, mejores resultados, más productividad Tronador de Activos contra la maleza Tronац Okay. Tronador de Activos contra la maleza Tronador de Actively come y compos'tcznie Tronador de Activos contra la maleza Tronadora de Activos contra la maleza después de meses de sequía que hemos tenido aquí en Francia, especialmente en esa zona del Charolais. Entonces, hemos aprovechado esa tarde para venir a visitar la casa del Charolais que está festeando sus 20 años este año. Si el señor Paprin, que es el director de esa casa, de la casa del Charolais, nos va contar un poco de la historia, del contexto de esa casa. En un poco de historia, un poco el contexto de la creación de la maison del Charolais. Sí, bonjour a todos. La maison del Charolais existe, ha sido creada hace 20 años por los agricultores, los responsables profesionales y los líderes políticos. Entonces, esa casa del Charolais fue creada hace unos 20 años por los ganadores, los productores y los políticos locales. que han exprimido a esta época un besoin de comunicar con el gran público después de la crisis de la vaca folle. ¿Por qué hubo la necesidad de comunicar sobre la producción de la carne después de lo que pasó con la vaca loca, que está en la actualidad? Así que había muchas preguntas sobre la producción de la carne, la calidad de la carne. La maison del Charolais, hoy en día, es una estructura de promoción que valoriza la carne, la raza charolaisa y su territorio. Entonces, la casa del Charolais es para promocionar la raza charolaisa, la calidad de su carne y la región de Borgogna, que es la región cuna de la raza charolaisa. Entonces, el objetivo de esta casa del Charolais es explicar toda la parte que va del ternero hasta el plato, hasta la carne en el plato. Entonces, estamos hablando del trabajo del ganadero, el trabajo del cocinero y, al final, de la percepción del consumidor. Tenemos muchas ventajas aquí en esta región porque hay mucha producción en sistemas biológicos, como dijimos aquí, y de apelación, denominación de origen. Y, entonces, vamos a poner en adelante cómo se hace esta vianda de calidad y toda la riqueza gustativa, la diversidad de los gustos, pero también la tendencia y la calidad de nuestras viandas. Entonces, este es el trabajo que tratan de hacer, de hablar de calidad de la carne, de la tierneza de la carne, del color de la carne, de cómo preparar la carne para que el gusto sea el óptimo. Y, entonces, nos propone hacer una degustación para que podamos comprobar todo lo que hacen aquí, que a nivel de la carne, ellos cumplen con los objetivos. Gracias, Voco, y por la visita. Voco. 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 Gracias por ver el video. No más faca, que es solo fibra para tu ganado con altos costos. Asesoría y acompañamiento técnico durante el inicio de la preparación de la tierra hasta que tu ganado consuma el silo. Allí estará el equipo técnico de Decasilos. En cada bolsa de semilla Decasilos, el respaldo tecnológico del experto en encilaje estará contigo para ayudarte en tu éxito. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Bien amigos, después de un día intenso que hemos hecho en visitas de algunas de las genéticas importantes y aquí a la casa del Charolais, agradecemos mucho a Frederick que nos haya dado una moción de todo lo que se hace y los festejos después de 20 años aquí que se están realizando. También aprovechar que nos acompaña el director de Genétesis Supreme, nuestro amigo Emanuel Aceves, quien quiere dar un regalo de detalle mexicano en esta gira que estamos haciendo aquí por Charolais. Gracias, ¿qué quieres? Pues sí, principalmente, Polo, muchas gracias por acompañarnos y quiero hacerle una entrega de un reconocimiento al señor Frederick, director de la casa del Charolais, que nos haya recibido por acá. Sí, es un souvenir de su visita y agradecemos mucho de nos haber recibido. En realidad, es lo que se llama un chemin de table en Francia, en realidad, a la couleur del Mexicano. Bueno, yo también agradecemos por su visita, es siempre un honor y un honor de recibir a la vez a la vez a las estructuras, pero también a las personas que son personas que son passionnados por la raza como nosotros. Y si la Charolais, hoy en día, es la primera raza al mundo, es también porque hay personas como vos que saben hacer la promoción. Entonces, es la maison de Charolais, pero es la maison de todos los Charolais. Les agradezco la visita, es un placer recibirlos. Es siempre muy interesante para nosotros encontrar gente que participa en la promoción del Charolais, que nosotros orgullosamente decimos que es la primera raza del mundo, pero es siempre bueno tener contacto y poder hacer de cualquier manera hacia la promoción de esa raza tan buena. Excelente, pues un gran esfuerzo del ayuntamiento y muchos de los creadores de la raza que tuvieron que juntarse para apoyar a la región, que es una región muy intensa en la casa de Charolais, como hemos visto desde la carretera. Muchas, muchos ranchos que logramos ver con muy buena genética. La región de Borgoña, sí. Y que, bueno, platicarles que esto se creó, esta casa se creó a partir de hace 20 años que están festejando, ahora festegaron sus 20 años de historia. Muy bien. Y una cosa, me decía Federico que quieren que la UNESCO reconozca en el patrimonio de la humanidad la región de Borgoña, sus paisajes, su ganadería y sus vinos, que son muy famosos a nivel internacional. Entonces están candidatos a eso. Y vaya que sí, hemos estado aquí degustando, amigos, las grandes atenciones de Federico. Y los espero, como siempre, la próxima semana con más productos de interés, como es el Charolais, en este caso, en este viaje que estamos haciendo aquí a Francia, y muchos más programas que finalmente demuestran el interés por la productividad en el campo. Así es que los espero, como siempre, en más programas aquí en Ranchos de la Pasión por la Ganadería. ¡Gracias! Este programa fue patrocinado por Super Ganadería De Casilos Oro Fino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.